hola hoy os voy a hacer un boxing que me acaba de llevar el conga excelente 990 como ya sabéis tenía el otro y les he pedido pues que me mandaran este para hacer el unboxing experiencia hombre yo la verdad ya sé que soy vendedora de estos productos pero yo soy muy sincera también un aparato que el excelente el otro lo tengo desde hace pues cerca de año y medio que ha sido este que está un poquito hecho polvo porque es un golpe pero muy contenta la verdad no lo contrario porque sinceramente lo estoy no me ha dado ningún fallo no he tenido ningún problema o sea que todo muy bien el manual de instrucciones que es conveniente leerselo sobre todo porque se pone a cargar sin pensar sin leer muchas veces y claro qué pasa que ya tenemos aquí a mi gata la chafardera como siempre si sirve para mascotas y este más porque a diferencia del otro viene con un cepillo con gomas o sea ya lo veréis que es mucho mejor para animales bueno pues aquí tenemos el aparato que viene envuelto y nos viene con la bolsa en con el plástico este botón es importantísimo que cuando lo pongamos a cargar este en posición encendido porque si no no nos cargará acordaros ahora como voy a manipularlo lo apagó ahí está entonces nos vienen varios varios juegos de cepillos que vamos yo después de dos años con el otro aún sigo teniendo los primeros o sea que no tiene ningún problema se pueden pedir sin problema estos es muy fácil de montar se colocan aquí con mucho cuidado espero que se vea bien se colocan en la posición si es un cuadrado en forma de cuadrado y el otro juego lo mismo y ya está como os decía el aparato consta como veis a diferencia de los otros modelos inferiores esto este cepillo no lo tienen tienen como una especie de aspirador o sea se no tiene la misma potencia por mucho que se empeñen si funcionan bien claro que sí pero la potencia y la duración de batería y todo no es la misma bueno lo voy a poner aquí quiero que veáis el cepillo que lleva esta tira de goma en el anterior modelo no lo llevaba a ver si conseguimos que se vea sin que me gata siga estando por el medio porque es una pesada si este no lo tengo limpio porque lo he pasado para aspirar y quería que se viera toda la no está limpio veis este a diferencia del otro le falta esta tira de aquí en medio veis que esta es de plástico y hace que recoja mejor los pelos del animal esta es la diferencia con el modelo aparte de más cosas evidentemente el modelo nuevo en 990 es menos ruidoso y tiene más potencia de succión la duración de la batería es la misma todo lo demás es lo mismo quitando el navegador que en 990 tiene navegación 3.0 y el excelente normal tiene navegación 2.0 bueno pues aquí tenemos el aparato y el resto de accesorios que nos vienen bueno vamos a quitar el otro porque ahora mismo el otro no nos interesa mucho bueno como veis viene la base de carga de montar la base de carga con el pegador de la base de carga luego también nos viene un filtro epa y otro filtrito nos vienen aquí como es de repuesto por eso digo que no sufráis porque repuestos vienen siempre de serie acordaros que el repuesto epa viene aquí a ver si se saca en el depósito y viene aquí todo esto veis con su espumita todo y veis el filtro esto también lo podemos comprar esto se saca acordaros que se saca para limpiar se saca para poderlo limpiar que ya lo puse en otro vídeo de limpieza del conga de cenens el otro que es lo mismo que para este porque sinceramente son lo mismo bueno lo del tema de a ver si se ve bien lo del tema de los depósitos de limpieza que si uno limpia que si el otro el otro frega que si este no frega los dos conga excelens los dos friegan los dos barren los dos pasan la mopa los dos hacen lo mismo la duración de la batería es la misma los los accesorios son los mismos todo es lo mismo la diferencia entre ambos modelos es que este es más rápido y tiene un navegador más potente y más rápido vale el otro fue un modelo anterior por eso también es suelen ser más baratos porque es algo más lento y un poquito más ruidoso pero bueno es mínimo lo digo porque que quiera cogerse un modelo o el otro dependiendo de sus necesidades y dependiendo de su economía bueno en el depósito ya viene montada y como veis la parte del depósito de fregar el depósito de fregar le ponemos agua hasta 300 o un poquito menos y le ponemos un tapón de detergente el que nosotros queramos para nuestro suelo se saca el depósito de barrer y se coloca el depósito de fregar así sin más no hay más se quita uno se pone el otro entonces ya quedaría la opción de fregar también nos viene con otro juego de mopa por eso digo que no os preocupéis porque viene otro juego de mopa viene el juego de todo la verdad está completo también nos viene el mando a distancia nos viene el mando a distancia que es algo diferente del anterior modelo en el anterior modelo como veis este botón era el de reducir sonido pero realmente no hacía nada y aquí lo que hace el max es ponerlo a máxima potencia el resto de botones son iguales el de bueno el de aspirar en bordes en modo habitación el temporizador el oscilante bueno eso viene indicado en en el mismo libro luego el de volver a casa el de play y este es direccional y en lo que hay para decir que sí en las funciones de digamos programación yo no lo he programado nunca la verdad es que utilizo el play y el de volver a casa y como máximo si me quiero entretener dándole un poco por saco a la gata con perdón siempre siempre sin 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 hacerle daño evidentemente lo digo porque no os penséis que le estoy dando todo el día a la gata sí que es verdad que cuando quiero jugar un poquito con ella pues a veces digo pues ahora vas a ver y hago que le persiga vamos es un entretenimiento nada más una tontería ya no sé bueno pues eso los mandos como veis son idénticos bueno no pone cecotec y el otro no lo pone pero bueno cosas que van mejorando con el tiempo bueno así claro la base de carga esto sirve para esto esto sirve para esto yo no lo tengo nunca puesto porque si no la gata la tendría entretenida todo el día con esto como va en el suelo pues sólo le faltaría tener más entretenimiento claro bueno es ha sido cachorro y habrá ya es más mayor y bueno pues ha hecho de las uñas y no me firmó un pelo pues esto señores y señores esto es para limpiar evidentemente el cepillo para limpiar esto para quitar los pelos y esto sirve para quitar los pelos del rodillo central sí es muy fácil cuando quitamos el rodillo como es este caso a ver si puedo se llena de pelos y lo que tenemos que hacer es pasarlo y los corta esto los corta porque tiene un cúter eso es va muy bien yo eso a unas malas si no tenéis un cuchillo también funciona bien con cuidado de no estropear el cepillo y eso bueno pues el coca cuando lo ponemos la primera vez a cargar como os he dicho es importante que esté unas 12 horas como indica el manual 12 horas cargando en la base con el botón encendido si no este botón tiene que estar así si no no os carga vale lo digo porque ay no me funciona no no es que no te funcione es que está apagado y no carga esta función de apagado es para cuando queremos limpiar bueno pues así a simple modo ya hemos explicado todo ah si bueno claro si quería explicar una cosa que he ido viendo por los poros y así inventos que se ha ido haciendo la gente para pasar la mopa la puedes pasar con la microfibra y si no quieres que te la ensucie yo he visto mucha gente colocar una valleta de estas que venden en los supers para el polvo y la colocan así un poco metida con el vercro levantan un poquito el vercro eso es y la ponen un poquito porque claro si no se pega bueno esto es un invento que he visto por ahí por las por los grupos yo no lo utilizo porque sinceramente o me friega o me barre no tengo opción de pasar la mopa en mi casa pero bueno sería una cosa colocarla bien no hacer este churro como he hecho yo sería cuestión de colocarlo bien vale yo lo he visto hacer me parece buena idea no está mal pero bueno lo veo un poco así bueno para que no ensucie la mopa tenemos dos mopas no creo que haya necesidad pero bueno que sí que si lo quieres hacer también se puede hacer con esto con este paño bueno sin más lo voy a poner pero con el depósito de barrer lo acordaros eh 12 horas si vale lo pondremos a funcionar por el suelo y siempre intentaremos tener el suelo lo más limpio posible bueno lo más limpio de cosas me refiero sin mesas sin sillas limpio me refiero a eso es muy fácil se levantan y punto no hay más o sea yo prefiero levantar lo que sea sillas, mesas lo que tenga prefiero levantarlo que no tener que estar aspirando yo bueno lo vamos a poner en marcha se me han puesto los dos en marcha perdonad eh que se me ha ido porque se me han puesto los dos en marcha al darle como el mando sirve para los dos pues se me han puesto los dos en marcha este hace algo menos de ruido los gatos es una pasada se lo pasan bomba con ellos y ahora vamos a poner el otro y hace más ruido eh ahora chocarán no lo habéis visto chocarán bueno pues es una pasada porque así los tenemos limpiando doblemente bueno que he tenido que cortar que digo que ahí los tenemos limpiando doblemente y nada para que veáis que hace uno evidentemente el más antiguo hace más ruido también está más trotinadillo el otro pues recoge más evidentemente tiene mejor motor recoge más bueno si os ha gustado por cierto pongo aquí pongo aquí haciendo los bordes que decís que va a hacer bordes el piso es antiguo eh pero bueno es lo que tenemos pasa los bordes y las esquinas eh sin problema ahora está haciendo los bordes eh vale un poco a su bola pero la cuestión es dejarlo las dos horas y media casi tres que funcione el aparato dejarlo haciendo el solo y la verdad que es una pasada lo que llega a limpiar y si tienes dos ya no te digo nada te lo dejan todo impoluto pues eso si queréis uno os dejo mi número de teléfono si tenéis dudas también y nada en la web también os dejaré el enlace pues si lo queréis comprar en la web eh nada lo dicho seguidme dadme al like gracias por ver mis vídeos y y nada cualquier cosita tenéis mi número de teléfono compartid el vídeo muchas gracias os quiero comentar os quiero comentar lo de la función turbo que tiene el aparato que en el mando que estoy utilizando el mando del otro modelo porque no tengo pilas hay así eh sería el max y en este la verdad que en el otro no funcionaba ni hacía nada pero con este sí que funciona y es el máxima potencia como veis que son iguales lo único que cambia es eso vale pues eso estoy utilizando este por el tema de pilas funciona igual con un modelo que con otro eh da igual veis ahí está entonces cuando lo ponemos en la función máxima está chocando con el trípode ahora le hemos puesto una función máxima empieza a ir más rápido le voy a chocar vuelve a dar la vuelta eso pero va a función máxima ahí la he parado la función máxima y ahora le vuelve a dar se nota el cambio va más rápido así va más despacio también es verdad que me hermana la batería pero bueno cuando lo tenemos mucho más sucio y queremos que vaya a máxima función le damos a máxima función ahora voy a pararlo y ver la mierda que ha recogido en 5 minutos que ha durado este vídeo una pasada lo veréis 5 minutos de vídeo que ha durado el suelo estaba limpio lo que ha llegado a recoger de pelos del animal de migas que claro se caen migas ayer pasé el otro estaba limpio visualmente limpio el suelo 5 minutos de vídeo es una pasada lo que llega a recoger el cacharro el filtro también ya tiene la marca como veis del filtro EPA yo soy alérgica al animal al gato y la verdad que desde que lo tengo he notado mejoría luego el cepillo y todo lo demás está limpio pero veis nada 5 minutos es una pasada la verdad es que lo voy a dejar ahora que vaya funcionando hasta que se le termine la batería que luego vuelve a la base bueno lo dicho si queréis uno de estos llamarme darle al like suscribiros compartir el vídeo y cualquier duda os dejo el enlace por si queréis comprar uno de estos que ahora están de oferta entrar en el enlace hasta luego